Este fue el panorama que se vivió la noche de este martes en los exteriores de las oficinas de la Dirección de Movilidad del Gadibarra, cuando al menos 100 usuarios decidieron pasar la noche para tener la posibilidad de acceder a un turno que les permita matricular sus vehículos. Cubiertos con mantas para aplacar el frío, expresaron su malestar. Estoy aquí desde las 12 del día y mañana, bueno, ahora estoy casi en primer turno. Esto nunca nos debe pasar, pues estamos mal. Realmente pues un poco indignado en el sentido de que en vez de ir mejorando, mire cómo se nos trata. A más del factor climático, los usuarios mostraron su preocupación porque en el sitio el alumbrado es mínimo y temen por su seguridad. Policía es nada, por eso que uno toca estar pendiente de los casos. Los usuarios sospechan que la aglomeración de vehículos se debe al traspaso de competencias que se están ejecutando en los cantones vecinos. Yo me imagino que es normal de que también colaboren alargando el tiempo de trabajo. La jefe de agencia de la mancomunidad que maneja la matriculación en Ibarra, Sonia Guerrero, ratifica la conjetura de los usuarios. La transferencia de las facultades de matriculación en Otavalo y San Gabriel aumentó la demanda. Más o menos unos 150 procesos de acuerdo a la estructura que tenía la agencia de Otavalo y San Gabriel. Más o menos ellos hacían un volumen de 60 diarios, 60 trámites diarios, cada uno. Pero Guerrero informa que se han tomado las medidas correspondientes. Por ejemplo, de tres revisores se incrementaron a cinco. Digitadores, la misma situación. El despacho de turnos se lo está haciendo en la mañana, verificando por la noche que no se comercialicen los mismos. Nosotros obviamente no les podemos decir a los usuarios que amanezcan ahí, pero lamentablemente por el hecho de que hay personas que abusan ya de estos procesos y empiezan a vender los turnos, afuera en la fila nos vemos obligados a entregar el turno al vehículo y a la placa que está registrado en ese momento. Por lo pronto, este mes los turnos serán entregados bajo este procedimiento. En lo posterior se lo hará electrónicamente a través de un nuevo sistema similar al usado para las licencias. Entonces el usuario ya no va a tener que venir a hacer la fila, sino va a tener que tomar su turno por internet y ahí le va a salir un horario para que no tenga la necesidad de estar en espera. Sobre la seguridad, Guerrero informó que se buscará apoyo de la Policía Nacional para el desguardo de los usuarios que decidan pernoctar en las afueras. Por ahora se solicita comprensión porque todos los cambios traen ciertas molestias. Pedirle a la ciudadanía que tenga un poco de paciencia. Nosotros estamos prestos como empleados a colaborar con la ciudadanía. De hecho, nuestra forma de colaborar con los usuarios es trabajar los días sábados regularmente hasta que este flujo se vuelva normal. Desde la semana anterior, la Dirección de Movilidad del Cantón Ibarra está despachando alrededor de 270 matrículas por día. Previamente se entregaban hasta 180. Con imágenes de Diego Martínez y Eric Mafla, Paolo Ponce, Prisma Informativo.